Escuchar el mensaje que tiene que darnos nuestra próxima presidenta de la República. ¡Muy buenas noches! Muy buenas noches a las vecinas y vecinos de Coyacán, pero también a los vecinos de la Ciudad de México que se encuentran aquí. Saludo con muchísimo gusto a Santiago Taboada, que será, sin lugar a dudas, el próximo jefe de gobierno. Y va a ser el mejor jefe de gobierno porque va a tener una presidenta que lo va a apoyar. Porque nosotros, nosotros sí le vamos a invertir verdaderamente a la ciudad. ¡Nosotros! ¡Presidenta! 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 Muchas gracias a las niñas y a los niños que ya se saben mi nombre. Muchas gracias porque me gritan, me gritan, y de verdad son ustedes mi inspiración. Porque cuando yo vivía en Tepatepec, le digo a las niñas y a los niños, nunca me imaginé estar aquí como la precandidata a la presidencia de la República. Nunca me imaginé que cuando iba a vender mis gelatinas a la plaza de Tepatepec, teniendo solo ocho años, 52 años después, sería la precandidata a la presidencia. Así que le digo a las niñas que sí se puede, le digo a las mamás de las niñas y de los niños que sí podemos, podemos salir de la pobreza. Porque yo lo que quiero es que los que viven en pobreza salgan de la pobreza. Yo no quiero que se queden en la pobreza. Y a la clase media le digo, yo quiero una clase media fuerte. Esos que se levantan temprano, que chambean, que abren el negocio, que estudian, que apoyan a los hijos, los obreros, los que conducen un taxi, todos ellos no tienen lo que se merecen. Por eso vamos a trabajar por la clase media, por los que aspiran. Yo, de niña, desafortunadamente lo único que quería era sacar a mi mamá de la pobreza y de la violencia. Pero yo estoy segura que junto con el próximo jefe de gobierno vamos a hacer realidad muchos de los sueños que no han podido cumplir ustedes. Tengan la certeza que vamos a trabajar para ustedes. Yo empiezo diciéndoles... ¡Gracias! 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 Yo empiezo diciéndoles que hoy se cumplen dos meses del huracán Otis en Acapulco. Dos meses que este gobierno abandonó a los acapulqueños y a las personas de la costa hacia Coyuca, donde perdieron prácticamente todo. Dos meses en los que el presidente de la república no ha caminado las calles de Acapulco. Ha visto a Acapulco desde una base naval y desde un barco, desde un helicóptero, pero no ha caminado, no se ha reunido con los afectados, no se ha reunido con las personas que perdieron prácticamente todo. Y dice que ya ve las lucecitas de Navidad. ¡Qué bárbaro! Lo que tendría que es bajar, hablar y se daría cuenta que lo están engañando. Se daría cuenta que Acapulco está lejos de recuperarse, que no hay materiales de construcción, que no hay suficientes recursos para poder recuperar las viviendas de las familias. Así es que les mando un abrazo solidario y yo estoy segura, porque estuve en Coyuca, cómo los habitantes de Guerrero están sacando la casta y van a salir adelante, más por ellos que por el apoyo del gobierno. ¡Coyci! 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 Mi querida Maggie, estuviste en Coyuca de Benítez, estuvo por allá un mes trabajando, y quiero decirles que dejamos un buen trabajo. Recuperamos espacios públicos que tenían sus estructuras caídas, pudimos levantar los cables, los árboles, limpiar las calles, gracias a muchos voluntarios que se dieron la tarea de ir a Coyuca de Benítez y muchos mandaron alimentos, despensas. Muchas gracias, porque son los voluntarios los que lo hicieron realidad. Yo solo puse mis redes sociales para convocar a los ciudadanos y quiero decirles que logramos que el equipo de básquetbol de Coyuca se fuera a Monterrey a un campeonato, porque son los campeones ahí en Coyuca, y bueno, no pudieron llegar a la final, pero sí a la semifinal, y también hay que seguir apoyando el deporte, porque el deporte nos saca de todos los problemas. Gracias, Maggie, por tu presencia. Por otro lado, les quiero decir, miren, nuestra propuesta es muy sencilla, muy sencilla. Lo que está bien, se queda. ¿Qué está bien? Los programas sociales. Se van a quedar perfectamente, pero los vamos a mejorar. Los vamos a mejorar. Por ejemplo, ya en la pensión de adultos mayores, presentamos una iniciativa en la Cámara de Diputados, el PAN, el PRI y el PRD, para que esta pensión, que va a ser la única, empiece a los 60 años. Esa es la propuesta para que los adultos mayores, porque ya no encuentras trabajo, a veces desde los 50, pero bueno, no se puede tanto, pero al menos desde los 60 nosotros hemos presentado esta propuesta, pero no solo que tengan la pensión. Aquellos adultos que deseen trabajar lo van a poder. También lo pueden. Nosotros creemos que cada persona tomará una decisión. Que haya medicamentos y tratamientos para los adultos mayores. Eso es fundamental. Que haya un sistema de cuidados. Hay adultos mayores que están solos. Que no pasa nadie a tomar ese medicamento, a tomarle la presión, a tomarle el azúcar. Muchas veces los hijos se van a trabajar. Tiene que haber apoyo del gobierno. ¿Se acuerdan del programa médico en tu casa? Era un buen programa. Y esas son las buenas ideas que vamos a recuperar del PRD. Porque quiero decirle al PRD que fue el PRD que impulsó la pensión de adultos mayores en la Ciudad de México. Que nadie se adorme. El PRD es el partido que hizo realidad esto. El programa de becas Benito Juárez. Ya me he enterado que ni siquiera muchos lo tienen. O sea, mucha gente no tiene ese programa de becas. Pero nosotros queremos que además de la beca regresen las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Y ahí vamos a estar bien coordinados con el alcalde. Pero ¿saben qué? Que haya vacunas. Hoy no hay vacunas para los niños. Solo tres de cada diez niños tienen vacunas. Bueno, la vacuna del COVID ya lo dijo mi querido Santiago. La vacuna de COVID ahora la tienen que pagar de su bolsa. Lamento que tengan que gastar su aguinaldo quien quiera tener una buena vacuna porque cuesta novecientos pesos. Si quieren vacunarse contra las nuevas variantes del COVID que son muy peligrosas, la Omicron, tendrán que usar esta vacuna privada porque la vacuna Abdalá cubana no te cubre no te cubre estas variantes de COVID. Entonces el gobierno dice pues que compren sus vacunas. Este gobierno que se jacta de ayudar a los más pobres ¿quiénes creen que van a tener para comprar la vacuna? Pues los que ganen más, los que tengan lana. Pero la gente pobre no va a tener para comprar la vacuna. Si en tu casa hay cinco personas son cuatro mil quinientos pesos de vacunas. Eso no se vale. Eso lo vamos a corregir. También quiero decirles que este programa para personas con discapacidad es bueno. El apoyo económico es bueno. Necesitamos educación. Educación para los niños que tienen autismo, que tienen síndrome de Down, que tienen sordera, que tienen invidencia, o sea, tienen problemas con la vista. Estos niños no solo necesitan un apoyo económico. Estos adultos necesitan prepararse para emplearse, para tener un trabajo, para poder hacer deporte. Ayer estuve con un maestro que entrena jóvenes con problemas de discapacidad en un equipo de fútbol. O sea, ellos también quieren desarrollar una actividad física, quieren desarrollar una actividad profesional. Entonces, nuestro proyecto para personas con discapacidad no se va a limitar a darle un dinero a la gente. Vamos a trabajar para que se les quiten las barreras que les impiden desarrollarse plenamente, no solo las físicas, sino las de la discriminación. Y lo mismo, lo mismo tenemos que hacer para nuestras jóvenes. Aquí está la gran diferencia. La gran diferencia es que ellos les dan a los jóvenes un apoyo económico por 12 meses. Jóvenes construyendo el futuro solo les da una beca por 12 meses. Nosotros lo que queremos es que en esos 12 meses que reciben la beca los jóvenes aprendan inglés. Aprendan, tengan habilidades digitales. Queremos que los jóvenes aprendan robótica e inteligencia artificial. Queremos que nuestros jóvenes tengan una competencia laboral, un buen tornero, un buen soldado. Si ya quisieron dejar la universidad o la prepa, que tengan una posibilidad de salir adelante. Queremos recuperar el Instituto Nacional del Emprendedor. ¿Cuántos de aquí, si tuvieran la posibilidad, levanten la mano de emprender un negocio, lo harían? Levanten la mano. Vean nomás. Ustedes lo que necesitan es que alguien confíe en ustedes. Este gobierno se enoja contra los que quieren emprender. Él dice que te tienes que conformar con un par de zapatos. Pero sus hijos no, ¿eh? Él dice que con unos pantalones bastan. Ellos dicen que los aspiracionistas están mal. Yo les digo no. Nosotros queremos que ustedes salgan adelante. Nosotros queremos que ustedes emprendan, luchen, se esfuercen y que el gobierno confíe en ustedes. Por eso lo que está bien se queda. Y de plano lo que está mal se quita. ¿Qué se cambia? La estrategia de seguridad se cambia. Miren, imagínense ustedes que la actual exjefa de gobierno presume como un logro la seguridad. El 60% de la gente en la ciudad se siente insegura. Seis de cada diez. Eso es un fracaso. Éxito el de Benito Juárez. Eso sí, eso sí es un éxito. El de nuestro alcalde en Benito Juárez. Por eso vamos a replantear la estrategia de seguridad. Pronto la vamos a anunciar porque estamos reunidos. No es cualquier cosa. O sea, estamos reunidos especialistas, gente de ciencia, gente que conoce, que ha tenido buenos resultados para presentar lo que será. Pero de entrada les digo, no va a haber abrazos para los delincuentes. A los delincuentes les vamos a aplicar la ley porque los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos han sido para los ciudadanos. Yo realmente estoy aterrada con lo que le pasó a los jóvenes de Salvatierra, Guanajuato. Once jóvenes asesinados cuyo único problema era que estaban en una posada. Estaban divirtiéndose una semana antes cinco jóvenes en Celaya y ya antes cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco y ya antes siete jóvenes en Zacatecas y más antes cinco jóvenes en Reynosa. Están matando a los jóvenes. Tenemos que parar. Miren, se quejaban del pasado, pero ellos salieron peor. Es una cosa para que tengan un dato. En los primeros cinco años, en el sexenio de Calderón, que ya era un escándalo, hubo 95 mil personas asesinadas. En el de Peña, 120 mil. Y ahorita van 169 mil. Vamos de mal en peor. Y desaparecidos van 46 mil. ¿Y qué hicieron? Borrar los desaparecidos. Eliminar las cifras. Por eso la estrategia de seguridad se cambia. Se cambia la estrategia de salud. Queremos que regrese el Seguro Popular para que las personas puedan atender su salud. Vamos por eso. Vamos por un mejor sistema de salud. En materia de educación, en materia de educación, retrocedimos 10 años en este gobierno y 20 en matemáticas. ¿Qué vamos a hacer si las carreras del futuro tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con las matemáticas? Y en el tema de educación, queremos nosotros apostarle. ¿Cómo se sale de la pobreza? El presidente dice, es que Xochitl, de vender gelatinas, se volvió millonaria. ¿Saben cómo? Estudiando y trabajando. Así se logra. Por eso queremos que sus hijos estudien, se superen, tengan una buena educación. Y este gobierno quiere que sus hijos tengan una mala educación. Y el otro tema que no les afecta a ustedes aparentemente es el campo. El campo está abandonado. Abandonaron a los campesinos. Los campesinos no han podido levantar cosechas porque hay sequía. Y no sabemos si van a poder sembrar. Van a ver lo que va a costar la azúcar el año que entra. Solo vamos a levantar 50% de la caña de azúcar. De frijol solo levantamos 20%. Hay un problema grave. ¿Cómo está el jitomate? A ver, a ver. 60 pesos lo compré ayer. 60 pesos el jitomate. Y luego que mi bacalao lleva un chingo de jitomate, no manchen. O sea, ahora sí que va a quedar medio aguadito, pero a 60 pesos. Yo estaba impresionada ayer con el kilo de jitomate porque no hay agua en el campo, porque no hay apoyo a los productores. Por eso, ¿de qué sirve que suba el salario mínimo si los precios están hasta arriba? Entonces, tenemos que controlar la inflación, que bajen los precios, que se mantenga la inflación en orden, pero tenemos que apoyar a nuestros campesinos. Y lo que le apostamos nosotros es a mejorar la economía. Queremos mejores salarios. Que la clase media gane más. Si dejan de gastar en medicamentos, les va a quedar más dinero. Si ya no suben los precios, les va a quedar más dinero. Entonces, nuestra propuesta es muy clara. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Hoy México tiene la mejor oportunidad en su historia. Hoy. ¿Quién sabe si dentro de cinco años este gobierno la está dejando ir? ¿Por qué? Por la inseguridad. Porque no hay energía. Porque la actual otra candidata de enfrente quiere que sigamos quemando combustibles fósiles, aunque nos dañe nuestra salud. Tenemos que mejorar la educación. Tenemos que construir infraestructura. Ahora, no tengo nada contra el Tren Maya. Nada. Nomás que ahí está toda la lana. Iba a costar 120 mil millones. Y ya lleva a costados 500 mil millones. Ahí está la lana de las medicinas. Ahí está la lana de las escuelas de tiempo completo. Es un robadero. La verdad. Lo que está pasando ahí es un robadero y eso se va a parar. Para concluir, les quiero decir. Les quiero decir. El país no va bien. Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Yo quiero que le digan a los adultos mayores, porque ahora no solo están los extorsionadores que te llaman a tu casa y te piden lana. Les ha pasado. Sí, bueno. Ahora hay unos extorsionadores que son los extorsionadores de la nación. Así se llaman. Que esos te tocan en tu casa y te dicen que si no votas y si no apoyas a su gobierno te quitan los programas sociales. Esos son otro tipo de extorsionadores. Se llaman los extorsionadores de la nación. Así es que cuando les toquen en su puerta y los amenacen, dile, aquí no quiero un extorsionador de la nación. Yo sé que son mis derechos y yo sé que los programas sociales están en la Constitución. Tenemos dos caminos. Presidenta, 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 presidenta. Gracias. Gracias. Presidenta, presidenta. Nosotros en este proyecto le apostamos al amor. Le apostamos a que se ponga fin al odio y a la división. Yo les pido que en esta Navidad no discutan con sus familiares que están del otro lado. No discutan. No vale la pena que se peleen por los políticos en familia. Son tiempos de unión. Son tiempos de amor. Yo sé que les va a dar mucho coraje oír cosas, pero aguántense. Aguántense porque no vale la pena que las familias se dividan. Vale la pena estar unidos, estar llenos de amor en estas fiestas navideñas que Dios realmente les bendiga. Yo les digo una cosa. Aquí hay de dos sopas. ¿Claudicamos? ¿Nos rendimos? ¿Nos doblamos? ¿Nos vencemos? ¿O luchamos? ¿O luchamos por un país que salga adelante? ¿Con un país que le apuesta a la seguridad? ¿Por un país que le apuesta a la salud, a la educación, pero de veras? Dijeron primero a los pobres, pero no fue cierto. Abandonaron a los niños con cáncer. Abandonaron a las mujeres. Abandonaron a los campesinos. Han abandonado a las familias. Por eso, por eso vamos a ganar. Vamos a ganar. Tengan la certeza que vamos a ganar porque la esperanza ya cambió de manos. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! ¡Presidenta!